Abre la ventana La ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con pura tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un glu no se descongela ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío polar? Seguramente tiene un buen can Una sopa de mandioca, cuatro medias y una bota Se la abraza de una foca, un jueguito calentico Ya dormí como marmota bajo la aurora boreal Apágala con pura tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala con pura tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Apágala Abre la ventana Abre la ventana Abre la ventana Vuela tan alto como tan sierra Ábrela hasta la luna de la cintura Ábrela a mí me gusta ese pajarito que vuela Apágala con pura tele y abre la ventana Apágala con pura tele y abre la ventana Que no hay pantalla más verdadera y más sana Estamos con Xochigalán y Fito Hernández Ellos son el dúo Karma Dos artistas, músicos cubanos Que nos están visitando para presentar su disco Firmamento Xochigalán y Fito Buenas Buenas Vez primera Fue allá por el 2010 Como parte de una gira que organizaba el Centro Cultural Pablo de la Torrente Brau de La Habana Y veníamos con muchísimas expectativas porque desde siempre Desde la adolescencia amamos la cultura argentina Pero realmente ese viaje superó todas nuestras expectativas Así que nos quedamos prendados, totalmente enamorados de Argentina Fue una gira maravillosa porque estuvimos tres meses Pero Fito siempre dice que fue una gira en MP3 Tres meses en MP3 porque era todo Viaja para un montón de provincias, ciudades, conocer gente maravillosa Así que estuvimos desde el norte hasta buena parte del centro, Córdoba Bueno, al norte Salta, Jujuy En Córdoba estuvimos en Río Cuarto, un montón de ciudades Mar del Plata estuvimos también al sur, más al sur Y esa vez quedamos así muy enamorados de Argentina Así es que en el 2012 En ese momento, bueno, regresamos a Cuba Terminamos algunos proyectos que teníamos pendientes Como hacer la música de una obra de danza contemporánea Con la compañía Rosario Cárdenas Y grabar el disco que estábamos pensando por aquella época Que era Mundo Sonajero Nuestro trabajo para adultos De ese momento Así que dijimos, bueno, es hermoso momento Para lanzar el disco entonces en Argentina Teníamos muchas ganas de volver Y desde ese 2012 hasta acá Pues casi que estamos más tiempo acá Que en Cuba Estamos más tiempo acá en Argentina Aprovechando que dijiste que Mundo Sonajero Es su disco para adultos ¿Ustedes hacen música para chicos? Sí, bueno, hacemos música para todas las edades Me gusta decir que es para todas las edades Aunque tenemos un repertorio que es Para adultos donde también son bienvenidos Todas las edades, ¿no? Y la música para niños O para todas las edades Tiene la diferencia que Capaz que sea más lúdica Tiene momentos de interacción con el público Que es otro tipo de interacción que no tiene El otro repertorio de, por ejemplo, Mundo Sonajero Raíz Marina Que son las canciones más recientes Y otra diferente que es el de Las canciones de regazo Que es un espectáculo que hacemos Para bebés menores de un año Es también una mezcla De todos los repertorios nuestros Porque hay canciones que hacemos En el repertorio para adultos Que también están incorporadas En regazo Porque es para bebés menores de un año Acompañado de su entorno adulto Y es una manera también de expresar No solo lo lúdico También lo sensorial Lo que pasa en muchas En esas edades Y en ese momento De la maternidad De la paternidad Esos primeros momentos Que son tan sensibles también ¿Y cuándo van a hacer una canción? ¿Ustedes componen ambos Letra y música? ¿Cómo trabajan? ¿Y qué elementos ponen en juego Para hacer una canción para chicos? Por ejemplo Bueno Componemos los dos juntos Hace mucho tiempo Desde que el dúo Se creó por allá Por el 99 Y hay millones de maneras De llegar a la canción A veces viene Fito con una música Y yo le pongo el texto O yo vengo con una imagen Con texto Con una idea de música Y ahí trabajamos entre los dos Terminamos de completar la idea Y a veces nos sentamos Y sale música Y texto juntos Que es lo que más nos gusta Y es lo que está sucediendo Más en los últimos tiempos Cuando hacemos Cuando nos sentamos Específicamente A trabajar un tema Para niños Creo que partimos Del mismo principio Que cuando hacemos Canciones para adultos Musicalmente Nos tiene que Nos tiene que seducir Nos tiene que Que pasar algo En la trama De la melodía De la armonía De la rítmica Que nos seduzca Que sea complejo llegar Pero que sea amable Llegar también Entonces musicalmente Es lo mismo Para los dos repertorios Y después bueno Las ideas Del tema De la canción O si vamos a hacer Una canción juego Ya eso depende De la imagen Que nos haya desatado Ese Esa necesidad De hacer la canción En ese momento Recién Escuchamos Abre la ventana A qué Que invitan A abrir la ventana Dubó Karma ¿No? ¿Qué proponen A los chicos? ¿Con qué mirada Lo hacen? Abre la ventana Que es la primera canción Del disco Firmamento Creo que es justamente La invitación A no perderse Los misterios A no perderse Las curiosidades Que el mundo Te está ofreciendo La realidad Te está ofreciendo No quedarse Encerrado en una burbuja Que te construya La sociedad O lo que Lo que está establecido Abrir la ventana Para conocer Para abrazar Para entender Un poquito más El mundo Porque hay cosas Que están Tan a la mano Todo el tiempo Están en el cotidiano Y uno a veces Se olvida de eso Y más en los tiempos Que corren No digo Las pantallas Me parecen maravillosas En muchos sentidos Hay cosas Buenísimas Pero también Se va olvidando Un poco Que el mundo Está ahí Que se puede jugar Con las cosas Que te ofrece La naturaleza Justo Dijeron las pantallas Cambio de tema Sochi y Fito Son Vos haces los videos Del dúo Con los dibujos De Sochi O sea Los dos usan Bastante Las pantallas También Para complementar Complementar la música Sí Desde hace algunos años Hace cinco o seis años Anteriormente Hacían Videastas Y cineastas cubanos Que queremos Y admiramos mucho Y de hace algún tiempo Para acá Te cuento Del camino Lo que vi Que fue el primero Sochi Pues estaba Dibujando Sin ninguna intención De De hacer audiovisual Y yo lo vi Y le propuse Bueno Vamos a animarlo Y vamos a hacer Un audiovisual Con esta estética Y así surgió Del camino Lo que vi Y ya Pues de allá Para acá Pues nos hemos Tomado bastante En serio Ese Ese mundo Nos encanta El mundo audiovisual Y Empezamos Entonces A aprender Un poco más De la animación De De las luces De los De los Sinfín Las cámaras Y ese tipo De Que es muy amplio Y que respeto Muchísimo A los que se Se dedican Profesionalmente A esto Que Para nosotros Empezó Como un hobby Pero con mucho rigor Y lo hacemos Con todo Disfrute Con mucho Con muchos deseos De compartir Otra necesidad Más que tenemos De compartir algo No solo No solo La música Tenemos necesidad También De compartir Esas imágenes Esa Esa animación Esa estética Que tenemos De Los dibujos De Xochitl Siempre hicimos Xochitl Los discos Por ejemplo La estética De los discos La del arte De los discos Siempre estuvo En manos de Xochitl De la guarandinga Vámonos de viaje Mundo sonajero También Mundo sonajero Y bueno En firmamento Pues Ya salió Como Un trabajo Más complicado Que hicimos Que fuese audiovisual Musical Que fuese un libro También Y que fuese También un libro Y entonces Entramos a complicarnos Un poquito más Tenemos acá el libro Lo podemos mostrar En cámara Que Acompaña el disco O el disco Acompaña el libro No sabemos Es un producto O una obra completa Más integral Yo quería apuntar A esto que Fito Estaba comentando Que Lo hacemos con rigor Pero ni nos damos cuenta No lo podemos evitar Pero en realidad Todo comenzó Como un juego Así Espontáneamente Lo de la animación Y lo de seguir dibujando Es algo que Que nos hace A mí me hace bien dibujar Me hace bien En los momentos En los ratos libres Que En los espacios Estos que no hay conciertos Que no hay que ensayar Digo bueno Tengo ganas de dibujar Y dibujo Y así fue como salió Esa idea Jugando Y seguimos jugando Porque lo sentimos Como un disfrute Pleno El aprendizaje De ese mundo audiovisual Que es muy complicado Y como decía Fito Quienes se dedican Y quienes lo han estudiado La verdad es que Nuestros respetos Y nuestras felicitaciones También porque Lleva muchas horas De dedicación Muchas horas de trabajo Así que tratamos De pasar esas horas Nosotros disfrutando Y firmamento Bueno Además de los dibujos Tiene otra perla Que nos acompaña Silvio En la canción Que da título del disco ¿Qué tal esa experiencia? Bueno Silvio Rodríguez Para mi generación Fue como una Gran compañía No sé para ustedes Como cubanos Como músicos Imagínate tú Un sueño cumplido Este disco o libro Tiene muchos sueños cumplidos Y este es uno De los más grandes Figúrate lo que significa Silvio para nosotros Que crecimos Escuchándolo Y que cuando nos hicimos músicos Que nos hicimos trovadores Es un referente Necesario Nosotros vamos Una y otra vez A las canciones de Silvio Es increíble Como Todo el tiempo Vas descubriendo Nuevas cosas En Silvio Además que como ser humano Su consecuencia Su compromiso Así que imagínate Un sueño cumplidísimo Cuando hicimos la canción Firmamento Lo soñábamos Allá lejanamente Decíamos Bueno que lindo sería Poder tener La voz de Silvio En este tema Pensando también En los puntos comunes Que tiene el tema Con Muchísimas canciones De Silvio Que mencionan Los astros Porque a él Le fascina La astronomía Es sabido Es conocido Así que creo que Fue la posibilidad De darnos un abrazo Intergeneracional Lo invitamos Y además Con total generosidad Y con una Un cariño tremendo Bueno Accedió Y grabó Y además le puso Un sello Muy particular Hizo cosas hermosas En Contrapuntos Que hizo al final Del tema Así que estamos Felicísimos Con esa presencia De Silvio Justo En este libro Disco Y ya que estamos Con Silvio Que Cuba Como está Cuba Hoy Que representa También Silvio Para Cuba Hoy Me preguntaba Bueno Hay algo Muy importante Que está haciendo Silvio Otra de las cosas Que hace Que ha hecho Siempre Pero Pero ahora Puntualmente Está hace Dos años Apreciadamente Una gira Por los barrios No Mucho más Que dos años Tres o cuatro No sé Sí claro Porque ya en el 2012 Sí Lleva unos cuantos años Haciendo la gira Interminable Ya habíamos Cantado En dos de sus conciertos Ya en el 2012 Claro Bueno Pues eso Es un trabajo puntual Que Que visibilidad Más Más Le ponen más Presente Como está La Cuba En estos momentos Hay un documental De esa gira Que está en YouTube Lo pueden ver Que es una vista De cómo está Cuba en estos momentos Y cómo se Cómo se han logrado Cosas Y cómo hay cosas Todavía Que deben lograrse En lo musical Hay espacios Nuevos Hay nuevos espacios Nuevos músicos Jóvenes Haciendo cosas Maravillosas En La Trova También En La Habana En Santa Clara En Matanza Se abren nuevos espacios Y eso Nos da mucho placer Nos da mucho gusto Que siga Que tenga esa continuidad Con ese espíritu Con esa consecuencia Que tiene La Trova De decir con honestidad Lo que Lo que sucede O lo que Lo que quieres decir Eso Se mantiene en Cuba Está vivo Y Y va a ser Me parece Que por mucho tiempo Y sigue sucediendo Algo Que es Maravilloso Entre Pensando Hablando musicalmente Que siempre hay Ese abrazo Entre los músicos De distintos géneros Muchos jazzistas Que acompañan A los trovadores De distintos lugares Del país Ese abrazo musical Siempre está Ese compañerismo De poder compartir Las canciones Juntos Es muy lindo El ambiente Cultural Y musical Cubano Aquí también Temos a Yusa ¿No? Bastante Yusa estuvo por acá Sí Ahora ya no está Pero sí Yusa es una Nosotros compartimos Con Yusa En el disco Vámonos de viaje Ella grabó El bajo Y el 3 Maravilloso Le puso ese sello Que tiene explosivos Y Y una clase De musicaza Y de talento Una musicaza Que queremos mucho Y que la quieren mucho En Cuba también Sí Bueno Y después Escuchando el disco Ya que hay Como un tráfico De palabras ¿No? Está el charar Chacha Cha con Tereré El río Paraná Y el Caribe Bueno Su poética Está empezando A expandirse Territorialmente Bueno Nos sucede Que una de las cosas Buenísimas Que tiene Viajar Y que tiene Estar en otros lugares Que son muy diferentes A los que nos vieron nacer Es justamente Apropiarse De las costumbres Conocerla Las comidas Las palabras La naturaleza La fauna La flora Así como nosotros Hemos cantado De las nuestras Ahora empieza a suceder Que la de acá Nos Se empieza a meter En las canciones Porque estamos viviéndolo Y estamos compartiéndolo También Así que ese Cha 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 con Tereré Es un poco Ese camino Compartido Entre Cuba En esos mares Que ahí está El cha 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 Y bueno El Tereré del Paraná Es mar y río Que se juntan Bueno Sochi y Fito Están por presentar El disco En septiembre Quieren contarnos Sí, bueno El 2 y 9 de septiembre A las 16 horas En la sala Caras y caretas Ahí tenemos Una Una Cosita muy nueva Que nos tiene Con mucha Expectativa Que es que Se va a proyectar Las imágenes Con la estética Del libro Se van a proyectar En En varios objetos Varias pantallas Y También se va a proyectar En mapping Sobre estos objetos Y pantallas Con esta estética Del libro Eso nos tiene Muy entusiasmados Sí, porque Generalmente Nos presentamos En formato Dúo Y bastante despojados De escenografía Realmente La idea Es poder compartir Las canciones Así despojadas De todas Otras cosas Pero en esta ocasión Esto nos tiene Felizmente Entusiasmados Porque Va a estar La estética Del libro Van a estar Las ilustraciones Y además Estamos trabajando Con dos artistas Maravillosos Que son los que Tienen a su cargo El mapping Y la proyección Que son Sebastián Pascual Y Alejandra D'Agostino Así que Ellos están preparando Ya todo Para que sea Una sorpresa Ojalá que Muy linda Y poderlo compartir Con el público De acá De Buenos Aires O quienes estén De Argentina Por acá Y se quieran Llegar al teatro Un ratico Con nosotros Bueno Duocarma Sochifito Muchas gracias Gracias a usted Gracias a ti Le invitamos a la gente A acompañarnos en el teatro Caras y Caletas Ahí los esperamos Un ratico Un ratico Un ratico Un ratico Gracias.